Fuimos despedidos injustificadamente de este hospital por cuestiones que no sabemos. El día 29 de marzo del 2019 nos llamaron aquí en las instalaciones del hospital comunitario para que nos presentemos para firmar nuestra última quincena. Esto fue dada la orden por la licenciada Marta González que es el brazo derecho de la directora de aquí del hospital comunitario de Ticure. No es justo, compañeros presentes le dirijo a ustedes para que sepan de qué tipo de dirección hay aquí en este hospital. Las razones no las sabemos pero nosotros pensamos o decimos que fueron por cuestiones políticas por cuestiones de aquí de la presidencia de Ticure y que nosotros por no estar en su línea azul fuimos despedidos injustificadamente. Así que hacemos alzamos la voz no tenemos miedo no tenemos miedo a las amenazas por parte de ellos tenemos muy bien en claro que no lo dejaremos así iremos con todo vamos a responder como deben y exigimos justicia 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 para nosotros que fuimos despedidos sin algún tipo de justificación es por eso que estamos aquí con mis compañeros los despedidos los despedidos somos Amílcar Ruiz Oscar Alejos Carlos Cárdenas Hilberto Con Javier Con Juan Sánchez Laura Pantil que no está presente Lupita Peralta que no está presente Rosalba Rosado que no está presente y aquí un servidor que está presente entonces leeré los carteles que aquí traemos señor gobernador exigimos justicia Mauricio Vila Dorsal usted dijo que estarían las condiciones para hacer su trabajo varios a tiempo justicia para los integrados de contrato para mis compañeros que están en el hospital dentro del hospital justicia para ellos justicia laboral que no se les despida y usted dijo gobernador Mauricio Vila Dorsal que en su gobierno no habrá cacería de brujas o sea que no habrá despidos injustificados señor secretario de salud fuimos despedidos injustificadamente por lo que la doctora Elsa Monzanero directora de aquí del hospital la licenciada Marta González y el administrador Julio Cuello entonces hacemos esta manifestación pacíficamente compañeros compañeros del hospital comunitario esperemos que nos estén viendo compañeros esta quincena que pasó fuimos nosotros pero en la próxima quincena serán 20 30 o 50 según manifiesta la licenciada Marta González despedirá a todos sin justificarles el motivo gracias compañeros gracias